Tú llorarás y te arrepentirás Cuando no estaré más ahí Tú piangeras y te arrepentirás Te arrepentirás cuando no estaré con ti Tú piangeras y repensando a nosotros A las promesas y al futuro que tú deseabas Y te arrepentirás un día insieme a mí Y te arrepentirás y te arrepentirás Cuando no estaré más ahí My, 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 my view Tú llorarás, mami, tú ya lo verás Que sufrirás y te arrepentirás Y yo no sé qué va a pasar Pero de seguro que no voy a regresar Y que mi nena, mi nena Y que se entere el mundo que yo También lloré por ella Y no me importa nada que se rían Porque yo te amé Ahora que soy baby Y ya no quiero que regrese Las cosas han cambiado Ya no quiero que me ves Ahora que soy AD Tú me quieres más a mí Pero déjame decirte que yo ya no estoy igual a ti Ya no Tú me besarás Ya no Tú me acariciarás Ya no Nunca más me tendrás Ya no Ya no Mi amor Tu piangerás Y te ne pentirás Cuando no estarás allí con ti Yo la recuerdo Nei giorni insieme I viaggi e poi Gli sguardi tuoi Ora lo sai Cosa vorrei da te Solo una notte Per far l'amore Farlo per ore E poi sparire Per poi Non dire Che ho amato Ed amo ancora a te Tú llorarás Y te arrepentirás Te arrepentirás Cuando no estaré Ma sai Mai 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 Più Mai Abel Daudi Matías Baracho El simple CDF Records Esto es la cueva del flow Tu piangera Ay Te ne pentirás Cuando no estarás allí con ti Actos Que Ta Tapo Qu Te ne pentirás Av Happ Все Gracias.